hoy vamos a hacer plátanos machos es la primera vez que los hacemos entonces vamos a cortarlos ya había hecho anteriormente en sartén con aceite pero siento que quedan muy muy llenos de grasa y bueno a mí me quedan así entonces buscando supe que podía hacerlos en la freidora aquí ya los había cortado entonces aquí en la rejita de la freidora le eché un poco de spray en aceite aceite en spray ya que estaban cortados los puse en la freidora y les puse un cachitito de mantequilla arriba para que tuvieran según yo más sabor y un poquito más de aceite en spray y ya le cerré y le puse le fui calculando primero le puse unos 20 minutos a 380 grados y acuérdense de voltear a la mitad del tiempo en este caso a los 10 minutos los saqué y les di la vuelta a los platanitos y así quedaron quedaron muy bien muy ricos se ve que están doraditos ya depende de si te gustan más cocidos o menos pues ya le vas calculando pero yo le puse 20 minutos y así quedaron me gustaron como quedaron y ya solamente pues le voy a agregar un poco de lechera tú le puedes agregar crema o mermelada o lo que tú gustes pero a mí en lo personal nada más me gustan con lechera y andaba de antojo ese día trato de cortarlos lo más parejo que puedas para que no se te quemen algunos y otros tarden más en cocer quise volver a hacer papas a la francesa porque es uno de nuestros platillos favoritos aquí en esta casa las papas fritas es uno de los motivos porque compramos la freidora de aire la verdad fue por la que queríamos hacer papas fritas así que estuve investigando y estuve viendo vídeos para ver cómo se hacían cómo podían salir mejor y pues aquí está tenemos que pelarlas primero y cortarlas lo más que se pueda uniformemente ya que están cortadas pasarlas a un recipiente con agua dejarlas remojar por 20 minutos entonces ahí las vamos a dejar remojándose por 20 minutos después de esos 20 minutos vamos a ponerlas en un escurridor y dejar que se escurra lo más que se puede el agua pero para esto vamos a ocupar una toalla limpia yo voy a ocupar esta blanca y las vamos a echar ahí en esa toalla para que se absorba toda el agua y las vamos a dejar ahí por 10 minutos si vieron mi vídeo anterior cuando compramos la freidora y la estrenamos las papas me quedaron súper feas pero como les digo estuve investigando y esta receta la verdad es la que me salió y mientras esperamos a que se absorba el agua de este lado en la canastilla vamos a echar un poquito de aceite en spray y ya que haya pasado ese tiempo pues vamos a empezar a poner todas las papas vamos a tratar de distribuirlas bien y ya que estén todas en la canastilla vamos a echarle otro poco de aceite traté de cortarlas lo más uniformemente que se pudiera para porque si se quedan unos cachos más delgaditos pues obviamente se van a cocer más rápido y se van a terminar quemando y pues los otros no van a pues van a tardar un poco más en cocerse y pues ya metemos a la freidora a 380 grados fahrenheit por casi 30 minutos esto depende yo creo que de cada freidora pero a mí me funcionó los 30 minutos a los 15 minutos de vuelta no tiene ningún botón de pausa ni nada solamente abro la canastilla y revuelvo las empiezo a agitar y les voy a volver a echar un poco más de aceite no mucho pero si no es necesario pues no no le eches y volvemos a meter y ahora sí ya están listas y miren cómo salieron a comparación del vídeo anterior les digo quedaron súper súper buenas si gustas le puedes agregar sal si no las puedes dejar así al natural ustedes vieron que casi no ocupe nada de aceite y si ustedes tienen niños pues les va les van a encantar quedaron muy crujientes y bien cocidas les digo ustedes pueden ir checando el tiempo pero a mí me funcionó 30 minutos a 380 grados y pues este día vamos a preparar pollo frito con mostaza nunca había hecho esta receta la busqué en un grupo de facebook y pues de tratar de hacerlo y ahí les va esto es pierna y muslo solo le eché sal y lo barnice todo con mostaza dejé refrigerar 30 minutos y ya que pasaron los 30 minutos en la canastilla eché un poco de aceite en spray igual y empecé a poner todos los muslos no sabía cómo iba a quedar por eso unos nada más les eché sal y pimienta por si no me gustaban y pues lo puse a igual por 30 minutos pero les digo ustedes pueden ir checando el tiempo a los 15 minutos igual volteé las piezas y miren cómo quedaron quedaron súper jugosas casi no le eché nada de aceite fue pollo frito con mostaza y sabe riquísimo hoy vamos a hacer papas fritas pero congeladas esas papas nos las trajo mi cuñada una vez vino a visitarnos y nos trajo papas y quisimos intentar hacerlas en la freidora también para ver qué tal salían si salían mejor que las naturales o no entonces vamos a ocupar estas que son congeladas igual vamos a hacer el mismo procedimiento echarle aceite a la canastilla para que no se peguen y ya que están las papas congeladas en la canastilla le vamos a echar otro poco de spray estaban como secas entonces le quise echar un poquito más de spray en aceite y vamos a ponerlas por 25 minutos igual ya saben a la mitad del tiempo hay que voltearlas o agitarlas para que se cozan bien a mi parecer saben mejor las naturales las que haces en casa es más tiempo de elaboración pero saben mejor que estas que son congeladas pero igual si tienes un antojo rápido pues las puedes ocupar les digo a la mitad del tiempo hay que voltearlas abrimos canastilla mi freidora no tiene un botón de pausa ni nada solamente jalo canastilla y agito y vuelvo a meter y así es como quedaron quedaron muy bien la verdad bien cocidas y crujientes si te sacan de un apuro y pues estos son los cuatro platillos que preparé al principio cuando compré mi freidora espero que les haya gustado mucho y nos vemos en un próximo vídeo adiós adiós